Nos han solicitado a través de los comentarios más ejemplos de Machine Learning en predicciones deportivas. Esta vez vamos a hacer predicciones sobre el número 1 del ranking internacional de esgrima. Vamos a usar Inteligencia Artificial para predecir el resultado que obtendrá al enfrentarse a 6 oponentes. De esos oponentes conocemos si son derechos o son zurdos, acá lo tenemos. Y aparte de eso también tenemos que conocer otras características de esos oponentes, ya lo vamos a ver más adelante. Afortunadamente para obtener nuestros datos tenemos acá la página de la Federación Internacional de Esgrima, que es totalmente de acceso público. Por acá vemos noticias, vemos los próximos torneos, últimos resultados y por acá la clasificación de los mejores esgrimistas. Vamos a analizar a este que está por acá, que es el primero en la categoría espada. Si vamos a la pestaña tiradores, acá vemos todos los oponentes a los cuales he enfrentado desde el año 2006. Están los nombres de los oponentes, la nacionalidad, el balance entre victorias y derrotas y si damos clic por acá, obtenemos los puntos a favor y los puntos en contra que obtuvo en cada combate. Podemos aplicar cualquier técnica, bien sea manual o automática, para llevar esos datos a Excel. En este caso yo usé Web Scrapping. Como ven los datos no están ordenados, pero ya los tenemos en nuestro poder divididos en dos partes. Por acá los datos de los combates, son más de 500 combates y por acá los metadatos de cada uno de los oponentes a los cuales se enfrentó, incluyendo la nacionalidad y el año de nacimiento, que es importante para determinar la edad que tenía al momento del combate. Como ya les he dicho, incluso en el curso de Machine Learning, aquí está el proceso, tenemos unos datos de entrada. Vamos a extraer características o atributos de esos datos. Vamos a aplicar algoritmos de inteligencia artificial y a obtener datos de salida. Estos son los subprocesos en la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial. Luego de preprocesar los datos, acá tenemos nuestra base de datos ordenadas con cada uno de los atributos. Hemos extraído una cantidad suficiente de atributos, pero vamos a concentrarnos acá en la mano que usa el oponente para luchar, si es derecho o zurdo. Fíjense que aquí los tenemos todos. Tenemos los datos del año nacimiento y tenemos los 500 combates. Al final, nuestro target es las victorias y derrotas, pero fíjense que también tenemos los puntos anotados y los puntos recibidos con los cuales podemos hacer también predicciones en ese sentido. Vamos a implementar entonces los algoritmos de inteligencia artificial. Acá tenemos los datos de entrada ordenados. Vamos al test and score. Acá podemos ver la confiabilidad de cada uno de los predictores. En este caso, el mejor algoritmo es el random forest. Por lo tanto, ese es el que vamos a implementar en la fase de predicción. Vamos a predecir cuál será el resultado del próximo torneo en el cual participará el número 1 del ranking. Acá están los datos de los 6 oponentes a los cuales se enfrentará. Conocemos si son derechos o son zurdos, la nacionalidad, el continente, inclusive los datos asociados a la edad. Cuando aplicamos los algoritmos de inteligencia artificial, acá tenemos los resultados. Recuerden que 1 quiere decir que obtendrá una victoria y 0 que obtendrá una derrota. Si vemos la tabla en resumen, nos damos cuenta que en el primer combate contra un esgrimista zurdo hay 80% de probabilidad de que gane. Luego, en los dos siguientes combates con esgrimistas derecho, también hay probabilidades de que obtenga una victoria. En una de 100%, en otra de 66%. Pero luego, en el cuarto combate contra un esgrimista derecho, el algoritmo nos dice que hay más del 50% de probabilidad de que pierda ese combate. Y finalmente, en los otros dos combates nos predice que obtendrá una victoria. Acá tienen otro caso real de aplicación de la inteligencia artificial en la predicción de resultados deportivos. Nos vemos en una próxima oportunidad y suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!